Y yo te di todo mi amor Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora vive Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Oh, yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora vive Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer 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 Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer